Hola. Primero antes que nada... Ok, ya después de haber explotado mi emoción, por fin vi Transformers 3 el lado oscuro de la luna, y en 3D, lo malo que la tuve que ver en inglés, pero no importa porque estuvo perroncísima. Estuvo muy buena, la verdad se las recomiendo que vayan a verla, lo que me gustó es que comienzan en el planeta Kibertron cuando escapa el arca y de ahí cae en la luna, ahora ya entiendo por qué es el lado oscuro, porque el arca cae en el lado oscuro de la luna, jajajaja XDB, lo demás estuvo perro, pero lo que si estuvo triste es cuando el mamón de Sentinel Prime mata a Ironhide, lloré, porque lo mata de una forma muy fea y rápida guaaaaa. Veamos. ¡Vamos a guardar aquí porque eres el que es el que es del mundo! ¡Vale! ¿Vale? Lo que debe ver, mis Autobot brothers, es que no íbamos a ganar la guerra. Por el sake de nuestra plana de survival, un deal se debe de hacer... ... con Megatron. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y yo lo mato cortándole la cabeza, y después mato a Sentinel con dos balazos o uno jajaja. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.